¿Esto es depresivo? No ¿Estamos depresivas? No ¿Qué tienes ahí? Es que Me voy a volver Hostia, que te molesta ¿Lo oís? Necesitamos mucho volumen, ¿no? No Hostia, que te molesta Perdón, perdón ¿Se está oyendo arriba? Sí Estamos jodiendo el rodaje, mira cómo hay Este temazo se está colando Este temazo se está colando, pero mi micro En mis tetas llevo un micro Qué temazo, ¿eh? Me lo tengo que descargar ¿Te acuerdas que no me lo pude descargar? Sí No, pero me lo bajo ahora Hola, gente Miles Mira, mientras hacía esto Estamos rodando Descoyuntadas ya Se me ha caído una uña Así de patetiquita soy Alicia Cierra ¿Cómo vais por ahí? Bien Chavales Qué ganas de fiesta Tenemos todos Allá Uy Hostia Nada, estamos compartiendo aquí Un ratito de Del planazo que es Las esferas nocturnas Para que sepáis De glamour este Del cine ¿De qué años está Europa? Está de ahora ¿Sí? Sí Está hasta, bueno, es Para Cuatro años o así Pero Si me bebo esto me muero Si me bebo esto me muero Siempre me lo quiero beber Porque es rosa Porque es como rosa Es Una cosa que te remueve las uñas ¿Qué hacéis despiertos? Porque sois todos de la otra parte del mar, ¿no? Vivís en otro país ¿Qué hora es? ¿Dónde estáis? Estáis en Brasil ¿Ahí qué hora es? ¿En Brasil qué hora es? O sea, mientras aquí son las dos de la mañana Y son las Doce Doce del mediodía Por ejemplo Pues son las doce perfectamente Son las doce Y estáis yendo a la playa ¿Eh? Pues aquí hace un frío de Puta Madre Mira este filtro de mierda Es por Así Gorgeous Y no se pone tantas veces estos filtros Que al final se cree que es así de guapo ¿Verdad? Pues no Nada, estamos aquí pasando un momento con vosotros Pero no tengo nada muy importante que contar, ¿eh? Ni energía Pero ¡Hostias! Bueno, no os voy a desvelar cosas tampoco porque Es que este filtro es increíble, ¿eh? Hay uno de aquí de beauty que es como Me parece una tía ejemplar ¿Quién dice eso? O sea, yo soy todo menos ejemplar Y Jessica Che Gracias por todo Gracias a vos Y yo O sea, como Me estoy arroscando así la cabeza, ¿no? Me pica Es que a mí me cuesta mucho rodar de noche, en realidad Salir no me cuesta tanto aquí De noche también un poco Será la edad, tío No queda tabaco tampoco Sigo fumando Es una cosa Es un ejemplo malísimo, pero Venga, aquí no estoy para dar ejemplo Por eso digo que no soy ejemplar No me quedan papeles Es todo bajón en mi vida Es papel Mira, mira, ¿de acuerdo? Es papel Y vuelvo a repetiros una uña ¿Me la como? Una jaca ¿Cuándo dormís? Pues no duermo No, hoy duermo de día Porque salimos Salimos tarde Y es complicado subir la moral en esto Pero bueno, está yendo bien Está yendo bien Echamos los ratillos El equipo es guay Subir la moral en los tiempos estos Es lo más difícil O sea, como estar ahí arriba A veces es complicado Pero no por nada Sino porque la energía general ha bajado O sea, ni qué chapos estoy contando No, por estar un rato Aquí Pues acaso Estamos aburridos Y es complicado, ¿no? Hostias La gente hace directos en los que no habla A veces sí, ¿no? ¿Tú? ¿Hace frío afuera? Sí Pues hemos construido esta carpa Al margen de todo La zona de fumadores Nadia, te vamos poniendo zapatos Que vamos a ver en general ¿Se me ven los pies? Sí Vale Vamos a ver en general Y después al primer plano Tengo súper buena cara para primer plano Si no me ponen Siempre lo dejo en el final Un filtro Ella es Irene Que me está poniendo las botas Porque soy como una anciana de 80 años ahora mismo Empuja La voy a empujar Mirad que guay Que glamurosos Esto me cago en su Muertos Han acabado O sea que podemos subir el volumen, ¿no? Es lo guapo que te dijo Ahora sí Más que lo dejo ¿Puedes ir a la luz? ¿Puedes ir a la luz? Que mejor Si no me ponen Te bailes I'm Me ponen ¿Puedes ir a la luz? ¡Puedes ir a la luz? Ya Me ponen Y Me ponen ¿Por? Mis directos que son así siempre muy Mira, pensaba que estaría así Es como dar vida Me encanta Estas chicas se lo están currando mucho Hoy en día con No es fácil, ¿eh? Y hoy me han hecho el COVID otra vez La prueba Y he de decir que cada día me duele menos ¿Vale? ¿Vale? Vale Nos gustan los palos ¿Y qué rodamos ahora? El general desde otro ángulo El general desde otro ángulo Y luego tu corto ¿Pero mi corto de qué? No, no lo había pensado Sí, nosotros también La verdad que estamos borrachos es que simplemente estamos cansados ¿Cómo? Por agracia, ¿no? ¿Por la vista? ¿Qué es? Están haciendo una coreografía de mí Un, dos, tres Sí, vamos Hacia arriba ¿Qué es? Una sudadera Estos no son los camerinos Los camerinos están arriba Y cerca del set tenemos una especie de montaje Tú eres del norte, ¿no? Pero pareces todo el rato Sí, ¿ya la haces? Ya Pero tu música siempre es celta No celta Pero como Alarido Norteño Reflexiones de mente Josh He visto un tic azul por ahí Creo que era Josh Josh ha estado grabando música Hasta ahora que estamos ahí con un disco Josh, ¿estás por ahí? Sí, yo creo que sí Está medio asolado también Y nada, deciros que Que no tengo nada que decir Deciros que no tengo nada que decir Es la hostia, ¿no? Nada, que os echamos de menos Josh, mira, ahí estás Hello, baby ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estoy yo Hablamos el lunes Yossi Y que nada, os queremos mucho Gracias a Dios vosotros también Van de que están ahí acongojadas Pero no, ¿eh? Os voy a mandar ¿Cómo se manda un corazón? ¿Cómo se manda algo aquí? Espera Puedes enviar ¿Cómo se manda un corazón? Que tengo guardado muy bonito Que vibra así como mucho Que lo tengo en mis stickers ¿Y aquí voy a enviar algo? ¿Aquí? ¿Me puedes enviar ahí? No ¿Y si quiero escribir? No, tú no puedes escribir ¿Ya no puedo escribir? No Esto es un atraso del popón Por eso tiktok No No, no puedes ¿Y qué puedo hacer? Si puedo mandar Puedes meter a alguien En el directo Ah, pero no Aquí escribir Compartir Copiar el enlace Que no, que no puedo hacer nada Os quería poner unas cosillas Pero no puedo Aquí estamos rodando para vosotros Adiós No No ¿Qué? No puedo ni apagarlo O sea Si el nivel de inutilidad Que tengo ahora mismo Estoy perfecta para el plano No 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 Gracias.